¿Qué es la exposición de los usos de Graham? Y por lo tanto yo voy a partir sobre esa base intentando establecer ciertas problematizaciones, voy a, en el fondo, voy a intentar hacer un paralelo entre, si ustedes quieren, dos usos posibles actuales de Graham o de recientes en la historia inmediata, uno tiene que ver con el que podríamos intentar hacer desde las luchas sociales y su problema de proyección hacia la lucha política, o una lucha política que resiste la proyección de esas luchas sociales, digamos, y por otro lado también un Gramsci que desembarca en Chile, sobre todo en los años 80, para tapar precisamente esas luchas sociales que es el Gramsci de la renovación socialista, y que va a estar de alguna manera operando al revés, todo exactamente a la inversa, como un Gramsci que opera en torno a la legitimación del régimen político que no permite la proyección de estas luchas sociales. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, digo, ustedes partieron entonces leyendo un texto de Gramsci que es relativo a los usos de Gramsci. Esto parte de la base de que Gramsci ha sido usado para todo, para ir a remar a favor o remar en contra, digamos, de alguna manera. Hay en ese sentido un problema de apropiación bastante complejo, parcial, si ustedes quieren también manipulado respecto al tema de Gramsci. Gramsci ha sido sobre todo presentado en Chile como una autopista para bajarse del marxismo. Y en ese sentido ha sido muy desalojado, desvinculado y desprovisto de sus correlatos de lucha práctica. La biografía de Gramsci es la biografía de un luchador impresionante, un hombre que lo revientan en la cárcel, un hombre que combina lucha política parlamentaria con construcciones de consejos de fábrica, etc., y que se pone en distintos niveles y esferas de esa lucha social, y por lo tanto teoriza desde esa perspectiva de vida el problema de la construcción social y su proyección en la política como capacidad transformadora. Ahora, para eso empieza a abordar una serie de áreas que no se habían abordado con tal sistematicidad dentro del campo del marxismo, como el problema de los instrumentos ideológicos, como el problema de la construcción de hegemonía, la dominación cuando se construye más por un consentimiento y una aceptación de los dominados, más que por el puro ejercicio puro y simple de la fuerza, digamos, etc. Entonces empieza con eso a alumbrar una serie de elementos, y eso lo hace a partir de una obra que es muy fragmentada, porque el hombre pasa su vida entera casi máxima preso, son los famosos cuadernos de la cárcel. Entonces ahí examina, por ejemplo, la literatura folletinesca, cómo se produce cierta literatura para sectores populares y cómo se construye entonces la cultura nacional popular, en fin, una serie de temas que ustedes deben haber visto. Pero cuando se toman esas cosas fragmentadas, entonces aparece un Gramsci que de repente lo van a hacer aparecer como opuesto a Lenin, opuesto a Marx, opuesto a la transformación que apunta a superar el capitalismo, digamos. Y en ese sentido su obra parece sistemáticamente desvirtuada. Entonces yo voy a presuponer de alguna manera que han podido revisar ese texto precedente de los usos de Gramsci para entrar de alguna manera a jugar, digamos, en términos de un posible debate con ustedes, con dos usos más bien actuales de Gramsci. Gramsci es presentado, y en este sentido lo es efectivamente muchas veces, como el intelectual que reflexiona desde la derrota, desde la derrota del movimiento obrero, desde la derrota del movimiento socialista, desde la derrota del movimiento popular, de la derrota política práctica, pero del hombre que no se abate, y por lo tanto se repliega a pensar la estrategia, de alguna manera. En ese sentido es una doble derrota en la cual está situado Gramsci. Es por un lado la derrota que ejerce el fascismo, el fascismo original, el fascismo, digamos en el caso de ellos, el musuliniano, digamos en el caso italiano, pero además es de alguna manera todo el etos de transformación capitalista que se pervierte dentro de la internacional comunista. Es un Gramsci que va chocando cada vez más, sobre todo con un internacional comunista que va quedando crecientemente en la línea del estalinismo soviético. Entonces de alguna manera es una doble derrota en la que queda metido, y desde esa condición piensa gran parte de lo que se conoce después, como sobre todas las versiones más acabadas de la formulación sobre la hegemonía, sobre la crisis del Estado, etc. Y en ese sentido, fíjense que es posible hacer un paralelo también sobre cuál podría ser el Marx hoy para nosotros, que sería el Marx de la derrota de los socialismos reales. Me refiero sobre todo después del 89, después de la caída del muro de Berlín, cuál es el Marx que es posible de interpelar, de leer, de reapropiar hoy, después de la crisis de los socialismos reales. Una crisis que está dada también por tanto la presión externa, la asfixia externa que ejerce la competencia capitalista sobre esos regímenes socialistas, pero también por otro lado por la corrupción de su propio ímpetu original dentro de ese mismo socialismo real. Como se van desvirtuando de alguna manera y terminan originando nuevas burguesías, nuevos grupos económicos. Miren el caso soviético lo más, esos imperios, empresas privadas petroleras hoy son todas viejas burocracias soviéticas. Y en ese sentido entonces es que no es casual que se ponga de moda un Marx escolástico, un Marx conservador, un Marx no revolucionario, un Marx premoderno, de alguna manera, y que de alguna manera entonces es apropiado por movimientos sociales y movimientos políticos que se han construido al calor de una gran derrota histórica, de la gran derrota del siglo XX, de alguna manera, y que por lo tanto se apropian de un Marx teorético, más que un Marx que pueda dar algunas luces prácticas en ese sentido. Y de algún modo entonces en ese sentido es muy propio de movimientos que se resignan a disputar la lucha por la modernidad que es tan propia de Marx, del progreso, incluso de la propia modernización, y aceptar que esos son banderas de alguna manera de la clase dominante y se van replegando cada vez más a una identidad anti esto, anti lo otro, etcétera, una identidad defensiva. Entonces es el Marx del defensismo, y no es el Marx, de alguna manera, de lo que podía ser volver a pensar la ofensiva. ¿Por qué digo esto? Porque el Gramsci, que está en el momento histórico de la derrota, es el Gramsci que no deja de pensar la próxima ofensiva, y empieza a volver a ver en qué términos pienso la estrategia. Vuelvo a estudiar el poder enemigo, el poder que está del otro lado de la vereda, para ver cómo reemprendo esto, de alguna manera. En ese sentido es un Marx, es un Gramsci que está en la derrota, pero que no está derrotado. Y nosotros hoy, al revés, lo que se impone en todas partes es un Marx derrotado. ¿Cómo recuperamos, de alguna manera, entonces un Marx que nos permite, de alguna manera, disputar las banderas de la modernidad, por ejemplo? Nosotros queremos una modernidad mucho más radical que la que puede querer el capitalismo. Pero no somos antimodernos, pero como nos metemos en todos los anti, al final vamos quedando replegados de todas las banderas posibles. Aparece un poco ese dilema. Aquí es importante volver a una sugerencia, yo diría, si me atreviera, voy a ser especulativo, no estoy a decir, pero me voy a atrever. Si pudiera definir en un solo término la característica principal del pensamiento de Gramsci, es que, a diferencia de muchos otros pensadores marxistas, el grueso de su formulación, de su elaboración, está abocada a la idea de producir una teoría política para los dominados. Por lo tanto, su teoría sobre el Estado es, a la vez, la teoría de cómo construir la crisis del Estado. Su teoría sobre la política predominante es, a su vez, una teoría que está pensada para construir la crisis de esa política predominante. Y no se pueden entender separados. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando después viene una renovación socialista u otros enfoques a hacernos una especie de teoría del Estado de Gramsci, así, seca, y en pelota, entonces nos parece que Gramsci es otra cosa, es un politólogo. Un politólogo escolástico. La verdad que ahí profitan de nuestra ignorancia, más bien, ¿no? Y de cómo nos desmantelan, entonces, un herramiental, que es el pensamiento gramsciano, enormemente potente para los ímpetus transformadores, en una versión conservadora. En una versión de legitimación del orden actual y de sus mezquindades. En ese sentido, me parece importante establecer una dimensión que separa ciertas aguas que a menudo son muy confusas, sobre todo en los movimientos sociales, como sugerencia, y que es la relación entre teoría, entre conocimiento y entre acción, de alguna manera. La teoría no orienta mecánicamente la acción. Y a menudo, sobre todo en momentos de derrota histórica, como los que vienen recientemente, el movimiento popular en Chile arrastra derrota sistemática del 73 en adelante. Pero además, a escala universal, lo mismo. La teoría no orienta decida mecánicamente la acción, pero los movimientos, cuando no tienen otra respuesta para muchos de los dilemas que enfrentan, se refugian en la teoría. Y en ese sentido, conviertan a la teoría en un ideologismo. Entonces, se recurre a un Marx conservador para defenderme ante las respuestas que no tengo. Y eso es una trampa. Porque en el fondo, lo que estoy haciendo con ese ideologismo es esconder mi desarme político, mi incapacidad de intervenir en la situación práctica y me refugio en un discurso que tiene 150 años, de alguna manera, pero que no me da ninguna clave para entender, para desarmar mecánicamente, para hacer intelegible mi situación histórico concreta, que es la presente, que es la del 2012, la del 2013, la del 2011. Por ejemplo, cómo no nos terminan de desinflar el ímpeto del 2011, que estamos absolutamente hoy ante ese dilema. Entonces, ustedes se pueden leer y re-leer a Marx, que los grundí, se manifiesten, lo que quieran, que Marx no les va a decir que es lo que hay que hacer el 2013. Estoy tapando mi incapacidad de creación arriba de la situación concreta, mi falta de imaginación, en función de un discurso, de un ideologismo gigantesco. Y ahí nos faltan los sacerdotes iluministas, expertos en Marx, que pululan entre nosotros con ese discurso ideológico y que terminan alimentando, después de ahí, a partir de ahí salimos a quemar un bus nomás. Pasamos a la acción desesperada y sin capacidad de construcción concreta que permita empezar a avanzar un proyecto de más largo aliento, de transformación, para ganar, no para resistir. A ver si algún día podemos invertir esos dos verbos. No para juntar rabia, como dicen por ahí, que eso no sirva nada. Sirve a pegarse un balazo en la pata a uno mismo nomás, sino para ser efectivamente transformadores, para poder doblarle la mano efectivamente al otro, que la tiene súper dura y tiesa. Cuesta mucho darle vuelta, torcer la iniciativa de transformación de las clases dominantes en el último periodo. De hecho, la izquierda ha sido sistemáticamente derrotada ante ese avance, en 40 años, que vamos a cumplir ahora. Entonces, no es menor el dilema que tenemos ahí. Lo que permite orientar la acción no es mecánicamente la teoría. La teoría permite construir conocimiento. La teoría me alumbra, me entrega ciertos herramientales, herramientales teórico-metodológico, así unos bolsones grandes, de elementos para indicarme qué observar en la realidad, para yo poder comprender mi realidad, que es irrepetible. Y en función de esa comprensión que yo tengo, manejando, por supuesto, esa teoría, entonces yo puedo recién ahí orientar la acción. Pero es el conocimiento el que me permite orientar la acción, no la teoría. Y es el conocimiento de mi realidad concreta, por supuesto, armado de esa teoría, pero no me puedo quedar en la gárgara mecánica de esa teoría, tratando de, a partir de ahí, saltar al conocimiento, a la acción concreta. En función de eso, entonces, me parece, y con esa advertencia, es que creo que también, como a cualquiera, hay que acercarse a Gramsci. De ahí la idea de un Gramsci que está buscando construir luces concretas para la lucha política y no sólo quedarse en la discusión metateórica, de alguna manera, en este caso, del marxismo, aunque no la rehúya. Vamos a dos variantes o usos que se podrían hacer de Gramsci, y que de hecho están, van menos de alguna manera, flotando, instalados en la realidad. ¿Dónde estamos parados? Primero que nada. Estamos parados en un curso de reacomodo, si ustedes quieren, de la estructura de poder que se establece en la transición a la democracia en Chile. Y que en los últimos 20 años navega de una manera relativamente estable y empieza a mostrar síntomas de agotamiento. Y eso configura un tiempo para la izquierda, los movimientos sociales, como ustedes quieran, que no se puede despilfarrar en coyunturalismo, en cálculos de muy corto plazo. Esta oportunidad no ha estado abierta en 20 años a este nivel. en ese sentido se plantea la necesidad de la construcción de una fuerza social que permita situar los proyectos de transformación, de alguna manera, al plano de las correlaciones centrales de fuerza. Y el tema de las correlaciones de fuerza es una categoría fundamental en Gramsci. es decir, de alguna manera el ímpetu de transformación ha estado excluido hasta ahora sistemáticamente de las correlaciones centrales de fuerza, como lo hace presente en el teatro central de los enfrentamientos y de los conflictos y no que sigan pataleando al margen. En un momento, insisto, de reacomodo de la estructura de poder, eso es fundamental planteárselo. De lo contrario, no se van a lograr introducir transformaciones sustantivas. Lo que se va a producir es un reacomodo, un reajuste de lo viejo que viene atrás. En ese sentido, entonces, es que me parece que el pensamiento de Gramsci permite revalorizar, repensar las complejidades del presente, de nuestro presente, insisto, y de sus posibilidades. Y eso no es posible si no también se hace un juicio sobre los errores y los aciertos de las estrategias anteriores, de las estrategias precedentes, de alguna manera. En ese sentido, sobre todo desde la perspectiva gramsciana, se apunta al hecho de que hay un agotamiento de las formas más tradicionales de apreciar la situación política, sobre todo que han estado muy presentes en la izquierda histórica chilena, esa visión tan centrada en las instituciones, como si la política estuviera reducida a ella, a los procesos formales de la política, y que no es capaz de abarcar la situación general del poder en toda la sociedad, digamos, de alguna manera, y la forma en que se hace presente sobre todo en los espacios de base de la sociedad. En ese sentido, se subvalora desde esa ambición anterior, si ustedes quieren de apreciar la política, se subvalora sobre todo lo que algunos autores han llamado el circuito extra-institucional del poder, o otros han llamado los poderes fácticos. Es decir, una serie de poderes que actúan en la realidad con enorme capacidad de determinación, de construcción de la realidad, de producción de la realidad, pero que no se expresan en la esfera institucional, en la esfera formal. Por ejemplo, el enorme poder que tiene la Iglesia en la dirección cultural de la sociedad, de la Iglesia católica, que tiene capacidad de incidir, por ejemplo, en las esferas de las políticas educacionales de los gobiernos, por ejemplo, de vetar ciertos contenidos cuando se introducen en los manuales de enseñanza primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Pero en ninguna parte eso está en la institucionalidad republicana. Aquí nadie tiene derecho a votar por la Iglesia, por ejemplo, ni para elegir un cardenal o un arzobispo, ¿verdad? Pero sí tienen enorme capacidad de determinación sobre esa esfera. Los medios de comunicación de masa, la fuerza armada, el gran empresariado, etcétera, otro tipo de poderes. Y que tienen una capacidad enorme de determinar la situación concreta que viven los individuos en el nivel a ras de la sociedad, de alguna manera. Gramsci nos construye una mirada que apunta a relevar eso como parte del análisis político general. Y no sólo entonces esa forma tradicional en la cual cuando hacemos el análisis de la política general nos metemos solamente a la consideración de las instituciones formales, partido, parlamento, gobierno, etcétera, y el sistema de partidos, sobre todo en sus lógicas, los candidatos, la primaria, la esto, como si con eso hubiéramos completado. Y ahí hay una visión fetichizada de la política. No estoy diciendo que haya que dejarla de lado, pero es incompleta. Eso es lo que nos está diciendo de alguna manera un Gramsci. Y esto es más complicado sobre todo para nosotros en el periodo histórico en que estamos nosotros. Nosotros estamos en una situación como chilenos me refiero de una democracia, sobre todo en el año 89-90, que llegó a la cúspide de la sociedad, que se instaló en la cúspide de las instituciones, pero que de alguna manera no llegó en esa misma medida a los espacios de base de la sociedad. El mundo dentro del orden laboral no cambió tanto antes del 89 y después del 89. El mundo de la libertad de enseñanza, por ejemplo, también en los colegios y la democratización de los contenidos tampoco cambió tanto. sigue teniendo el peso enorme de estos poderes conservadores, que la Iglesia Católica llegó a vetar hasta un spot sobre el SIDA, no sé si se acuerdan de alguna vez, que era del gobierno, más encima, de los gobiernos de la Constitución. Bueno, en fin, el tema del divorcio, etcétera, absolutamente contenido por este tipo de elementos, etcétera. El conservadurismo que prima abajo, la dominación que está inserta abajo en los espacios de base de la sociedad, no me da cuenta de ese proceso democrático que se instala en la cúspide y que rearticula una política formal en esos espacios como espacio de disputa, pero que no me da cuenta de la correlación efectiva de las relaciones de poder en la sociedad, no me da cuenta del panorama general del poder. Me da cuenta de una parte nomás de eso. Y el problema es que el dilema de hoy, me parece a mí, de los movimientos sociales, de las fuerzas que en este último dos años han vanguardizado el ímpetu de rebeldía y de transformación, es resolver el problema de la refundación de la política. De esa política que se democratizó en los espacios de punta, si ustedes quieren, formalmente, pero que no llegó a los espacios de base, de alguna manera. ¿Cómo traducir eso en una democratización política sustantiva de la sociedad chilena? Eso no lo van a hacer esas élites que pactaron la transición. Por lo tanto, hay que esforzarlo desde abajo. Y eso implica, entonces, una lucha por refundar la política. Y ahí Gramsci es sugerente, digamos, el problema de hacer presente a los excluidos de esa política. En ese sentido, lo que tenemos es un espacio estatal, una iniciativa estatal o un Estado, si ustedes quieren directamente nuestro Leviatán, que cede importantes funciones de la dirección cultural de la sociedad, cede a manos de poderes extrainstitucionales, pero también cede importantes labores de la conducción económica de la sociedad a sectores que están fuera de la institucionalidad republicana formal democrática. o se sujeta a ellos de una manera en que la sociedad no tiene acceso por igual a esas instituciones. Ayer, anteayer, fíjense, venía en la tercera paréntesis, una foto. La plana mayor del Banco Central recibe a la plana mayor de la Confederación de Producción y Comercio. De alguna manera, el Banco Central, a ver, fíjense lo que es esto, el Banco Central es un equitumisor, digamos, es una instancia estatal que no está sometida a una renovación de poderes electivos por parte de la ciudadanía, está blindada de cualquier control ciudadano. Tiene la tarea de estabilizar el manejo económico más allá de las voluntades inmaduras que puedan surgir en la ciudadanía, ¿verdad? Y por lo tanto, son mecanismos relativamente autogenerativos, en ese sentido, son mecanismos desciudadanizados, que por lo tanto, tienen una capacidad de reproducción elitaria enorme. Pero se supone que eso está hecho para el bien de todos. Pero, ¿ellos reciben a la Confech? Pídale una reunión al Banco Central. Ellos reciben a la dirección de la CUT, que no es que me simpatice, pero digamos que quisiera estar, digamos, por último, recibe a la CPC. Es decir, tiene un carácter social sumamente sesgado, ¿no? De ciertos sectores sociales, la sociedad, que pueden dialogar ahí, y otros sectores sociales no pueden dialogar ahí, ¿no? ¿Cómo se construyen, entonces, esas formas de limitación de la democracia, del acceso ciudadano a la generación de sus instituciones, y por el contrario, entonces, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos apostar a abrir, a quebrar esos cerrojos? Eso está en el centro de la proyección. Ahora, fíjense que el nivel, y más encima, construyen un discurso de legitimación de esas cosas, es por el bien de todos. Estos señores producen el crecimiento, y de ese crecimiento nos beneficiamos todos, así que no los molestemos, dejémoslo que nos produzcan el crecimiento, ¿no? Ese es el tema, ¿no? De fondo. Entonces, ese discurso, y que es lo que observa Gramsci, alcanza una capacidad de penetración y de aceptación muy grande en los espacios de base de la sociedad. Y nadie se espanta por ver una foto de ese tipo. Años atrás, para producir una foto, una reunión de ese tipo, no la iban a poner así, con esa jactancia en el diario. ¿Me entienden? Hoy ya no necesitan ni siquiera mentir. Están ahí, y se muestran como tal. ¿Me entienden? Y muestran, por lo tanto, que el Banco Central no es una institución para toda la sociedad. No estamos convidados, es absolutamente inaccesible para el resto de la ciudadanía. ¿Qué significa eso? Una restricción de ciudadanía. ¿Qué significa eso? Una desciudadanización, o como lo dicen los brasileños, una ciudadanía de baja intensidad, ¿no? Por lo tanto, el ciudadano no tiene tal generación de poder político como se supone que le reza la ideología dominante. ¿No? Gramsci nos dice, no solo, ojo, eso es posible y no es el poder formal del Estado, sino que además nos dice, nos pregunta, ¿por qué es posible eso? ¿Por qué es aceptado? Y entonces ahí nos remite, sobre todo, a su famosa noción de hegemonía, como un estadio superior al imperio puro y simple de la fuerza. Es decir, de alguna manera, el control social, el quietismo conservador, si ustedes quieren para decirlo así, latamente, del pueblo de Chile, no funciona solamente porque está dominado por la fuerza. Es la parte más básica, más tosca, si ustedes quieren, más brutal de la dominación. Pero cuando la dominación ha superado ese estadio, llega a un nivel superior, dice Gramsci, que es hegemonía, en que logra que los de abajo acepten, entren en un consentimiento con el poder que los domina. y dice Gramsci, eso es más difícil todavía de revertir. Entonces, fíjense, volvemos atrás, a ver si puedo sistematizar esta idea. Me voy a dejar un montón de cosas que había pensado antes, no, prefiero sistematizar un par de ideas que queden mejor armadas. Vuelvo atrás, el Gramsci de la derrota y el Gramsci de este nivel de derrota que significa un establecimiento de una conducción adversa sobre la sociedad que a más encima se legitima, ¿no? ¿Cómo empiezo de nuevo a replantearme la construcción de mi próxima ofensiva después de la que fue derrotada antes, históricamente me refiero, ¿no? Bueno, ¿cómo puede esta generación empezar a apropiarse de su presente para ver cómo revierte esta situación? Bueno, entonces, según Gramsci, tendría que empezar a mirar no sólo el poder que está alojado en las esferas institucionales y el discurso de legitimación formal que las instala y las sustenta, sino además los modos reales de operación del poder y cómo están diseminados en la base de la sociedad. Entonces, mi problema, si quiero dar vuelta a las cosas e impulsar cierta transformación, aparte de que el Estado y sus restricciones, etc., es porque la gente acepta eso también y acepta entonces el discurso tecnocrático de que los técnicos que manejan el Banco Central no pueden estar sometidos, por ejemplo, a la elección, a la voluntad política de la ciudadanía, entendiendo que además fuera aplicada sin champa, digamos, pero aún así, digamos, o sea, ellos están por encima de la democracia y se supone que la democracia es todo y es el gran valor que tenemos que defender todos y ellos mismos que nos dicen que la democracia no puede ser traicionada y que hay que defenderla a cualquier costo, después nos colocan una serie de poderes por encima de la democracia. El Banco Central es un ejemplo, está lleno de poderes no electivos en el Estado, Consejo Nacional de Televisión, Consejo Nacional de Educación Superior, etc., hasta hace poco en el Consejo Nacional de Educación Superior las fuerzas armadas nominaban delegados, digamos, que tienen que ver las fuerzas armadas con eso, ¿no? Las iglesias, que tienen que ver las iglesias con eso, ¿no? Bueno, pero eso se acepta y la explicación de por qué se acepta eso no se reduce a la pura coacción, a la pura coerción, entonces ahí es donde Gramsci nos distingue, ¿no? La dominación por coerción coactiva directamente sometía el imperio puro y simple de la fuerza al miedo de esa otra dominación que es mucho más compleja que es un estadio superior que tiene que ver con el consentimiento, con la aceptación y por lo tanto remite a dimensiones culturales de la dominación y no solamente a las dimensiones materiales si ustedes quieren del ejercicio de las correlaciones de fuerza directa y sobre todo de la represión, que nosotros tendemos a explicar todo entonces derrota por la represión y por las armas del enemigo. Aquí hay un Gramsci que está produciendo una alerta, las armas del enemigo no son solamente esos aparatitos de fierro que uno ve, digamos, y esos otros camioncitos que tiran agua y esos tanquecitos, etcétera, sino que además aquí también operan otras armas del enemigo a menudo para nosotros más invisibles que son estas armas culturales y que construyen hegemonía y que es mucho más difícil desvirtuarlas, digamos de alguna manera. Por lo tanto, si nosotros vamos a producir la voluntad de la transformación, tenemos que producir también las armas de la transformación y tenemos que producir armas para pelear en el terreno de la hegemonía. Después de Gramsci algunos van a retomar esto como la idea de producir la contrahegemonía. Y aquí entonces es donde Gramsci también da dos o tres pasos más y dice no basta solo la denuncia, no basta solo con que yo muestre algo así como parecido con lo que acabo de hacer yo acá, que solamente desnude y le muestre a mis bases o a lo que sea, digamos, miren como nos cagan, digamos, sino que más allá de eso, ese es el estadio básico. Ahora, ¿cómo yo doy vuelta a esto? El puro hecho de que yo tome conciencia de que aquí me están desciudadanizando, de que aquí me están vendiendo una democracia pero que después por otros lados cortan los quesos de otra manera poco democrática, digamos, de alguna manera no basta para que yo pueda transformar esto. ¿Cómo yo produzco entonces armas prácticas que me permiten transformar, revertir esa situación? Esas armas y esas prácticas no son iguales en todas las situaciones históricas, por lo tanto cada generación está enfrentada al problema insolayable de la apropiación de sus propias condiciones de lucha, de alguna manera. ¿Qué implica en el caso nuestro? Y aquí es donde también Gramsci ayuda mucho a la discusión con los ideologismos, que es donde partimos al principio. Gramsci alerta permanentemente que esto no se trata entonces solamente de formar a la gente por transmitirle contenidos teóricos, como decía ya esos sacerdotes que a veces pululan ahí en el movimiento estudiantil porque hacen gárgaras de todo, ¿no? Y saben más de marxismo que Marx, etcétera, y todas esas cosas, digamos de alguna manera, sino que además esto se tiene que fundar no sólo en recuperar esas teorías, sino que además en poder fundar una práctica distinta a la que me instala de alguna manera el discurso dominante y que por lo tanto desde esa práctica yo voy instalando un proyecto de transformación, desde esa práctica y en la construcción de fuerza en caliente que anima a esa práctica, entonces yo voy construyendo mi contraproyecto respecto al proyecto dominante. Y por lo tanto no es solamente mi teoría la que convence, si ustedes quieren, sino mi práctica. En la medida en que mi práctica es estructurante de realidad, es productora de realidad. Y si tú quieres, forzando un poco los términos, es contraproductora digamos de alguna manera. Entonces en ese sentido yo evito que las relaciones de poder tengan capacidad incontestada, incontrarrestada de producir la realidad en mi espacio y yo empiezo a alterar esas cuestiones. En esa medida entonces es posible también disputar la otra parte que vimos que es la parte formal, el poder de ciertas instituciones, pero solo en esa medida tiene sentido. Y no saltar a disputar la dirección, el contenido, en fin, la representación de ciertas instituciones sin ser capaz de acompañarla de esas prácticas, de esas prácticas de transformación. Porque estas prácticas en el fondo son prácticas también de deslegitimación del poder. Pero no solamente en el discurso, sino en su gestión concreta. Si ustedes quieren de algún modo, fíjense, son prácticas que son germen de libertad. Son germen de rebeldía ante la dominación primero que nada, pero también empiezan a instalar gérmenes de libertad. No de la libertad típica de comercio que nos enseñan, de libertad con respecto a nuestras propias vidas, porque nos permiten entonces navegar en coordenadas que la otra fórmula no nos deja fundar. Y entonces en ese sentido también son prácticas de soberanía sobre nuestras vidas y sobre esos espacios sociales concretos, universidades, por ejemplo. En ese sentido entonces lo que hay son prácticas de contrahegemonía. Y esto entra en línea con otra discusión que también instala Gramsci, que lo importa sobre todo, la importa, digo, como importación desde los modelos de la guerra, de la teoría militar clásica. Acuérdense que él está sobre todo con el impacto de la Primera Guerra Mundial, que es básicamente una guerra de trincheras, ¿no? como se ha llamado. Y ahí es donde Gramsci contrapone los dos modelos, lo que llama guerra de posiciones y guerra de movimiento. Y por lo tanto plantea que en política, me refiero, tomando esos modelos, la guerra de movimiento básicamente apuesta o ha apostado históricamente a una organización política en general y a un tipo de militante político que no se instala permanentemente, sino que está en constante movimiento por los distintos espacios sociales, si ustedes quieren, y en ese sentido hace propaganda, pero se repliega, por eso es guerra de movimiento, y él más bien plantea que para poder producir contrahegemonía en una situación de Estado dominante maduro y de clases dominantes más maduras, hay que pasar más bien a una guerra de posiciones, es decir, construir asentamientos políticos permanentes en los espacios sociales, concretos, fábricas, universidades, escuelas, hospitales, etcétera, para producir esos focos de contrahegemonía, y por lo tanto hay que ocupar un territorio y no abandonarlo, y eso puede sustentar una lucha representativa, una lucha de acoso también a las instituciones de representación de la democracia representativa y burguesa, digamos, de alguna manera, en Gramsci. Fíjense que esto, entonces, toda esta reflexión sobre el sistema de poder real que hay en la sociedad, sobre el Estado y su crisis, está todo el rato pensado desde el punto de vista de cómo elaborar estrategias para cambiar la situación. No es una teoría política, si ustedes quieren, escolástica, en ese sentido. Por eso digo que la gran distinción, la gran característica, me parecía a mí, del pensamiento de Gramsci es que produce teoría política porque está apuntando todo el rato a construir estrategia, estrategia práctica, real. La elaboración de sus conceptos está basada en esta idea, en esta búsqueda, y no en una búsqueda pasiva de contradicciones entre el pensamiento de Spinoza y Hegel y, en fin, ¿no? Nada más lejos de Gramsci que una especie de materialismo contemplativo, digamos, incluso en la cárcel. En ese sentido, entonces, Gramsci tiene una suerte de tensión con el partido, que consigue Lenin, pero que después se lleva a un extremo mucho mayor, sobre todo en las experiencias comunistas. Y que replantea el problema de la relación entre lo social y lo político. Es decir, lo que dice Gramsci es, en Italia, nosotros para producir una transformación, para dar vuelta, si ustedes quieren, la tortilla, no estamos en condición de una dominación primitiva, de un Estado primitivo, precario, como era la autocracia zarista. Si ustedes quieren, traslademos la América Latina, y yo hacía el correlato con, tenemos encima una especie de dictadura batistiana, como la cubana, digamos, sino que lo que tenemos es un sistema de dominación mucho más complejo, un Estado mucho más articulado, con un nivel de legitimación de masas, de aceptación de su dominación por parte de las masas populares, mucho mayor. Por lo tanto, mi problema para revertir este cuento es mucho más complejo. Eso es lo que está reclamando Gramsci. Entonces, si en los primeros modelos revolucionarios se apostó más bien a la guerra de movimiento, dice él, ahora nosotros, en estas condiciones no nos queda otra que apostar a la guerra de posiciones. Como modelo político me refiero, como modelo estratégico. Por eso hace esa antinomia y esa contraposición entre guerra de posiciones y guerra de movimiento, comparándose sobre todo con las primeras revoluciones. Y les digo porque esa discusión después también va a ser dada en Chile en los años 60 y primeros 70, cuando se va a trasladar un poco el modelo del foquismo, que es como se interpretó sobre todo por un francesito, por Reggie Debré, el modelo de la revolución cubana, de los 12 hombres que se pueden ir a la sierra y desde ahí derrocar el Estado, digamos, de alguna manera, y van a haber muchas generaciones en América Latina que van a seguir ese camino después, y de alguna manera van a ser sistemáticamente derrotadas. En Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, con el propio Che. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pasar a un modelo más complejo de comprensión de la realidad y de su adversidad para mi campo, para después de eso yo también plantearme la construcción de una estrategia más compleja de revertirlo, de alguna manera? Y no que la posibilidad de que un brazo pequeño pueda ejecutar esa tarea histórica en nombre de la sociedad. De ahí que es un Gramsci también opuesto a la idea del brazo político, como se suelen autodenominar los partidos, o del brazo armado, como se suelen denominar las guerrillas. Digamos que de alguna manera ejecutarían la lucha política a nombre del pueblo o la lucha armada a nombre del pueblo. No. Nadie puede ejecutar la tarea de la transformación histórica en nombre de grandes contingentes sociales. O es la sociedad la que avanza en producir esa gran transformación la gran mayoría de la sociedad o no va a haber transformación, sencillamente, y en eso no hay atajos. Y el siglo XX nos pasa unas cuentas, una boleta, una factura, pero gigantesca de derrotas en este sentido, de los distintos ímpetus anticapitalistas todos sistemáticamente fracasados. Por eso, de ahí, la provocación de volver a un gran Chihoy, digamos, de alguna manera, en nuestras condiciones. Y en ese sentido, entonces, él elabora la idea del intelectual orgánico como el intelectual colectivo, de alguna manera. Y en ese sentido, ¿en qué va? Va en la idea de una organización política, porque hay que preparar una organización política, por supuesto, sin una organización política no vamos a ir a ninguna parte, pero que no es el brazo que ejecuta nada en nombre de nadie. De alguna manera, es la cabeza. Es la cabeza, pero es la cabeza de un cuerpo. No puede estar separado. Él se opone, sobre todo, a esa visión que hay de las organizaciones sociales y, en particular, de los sindicatos, en ese tiempo, sobre todo, como las correas de transmisión de las decisiones del partido. Lo dice así tal cual. No pueden ser esferas que operan mecánicamente con las decisiones del partido. De alguna manera, entonces, el partido concebido como intelectual colectivo es un partido que tiene que estar enraizado en esas posiciones, en esa guerra de posiciones y a partir de ahí efectuar la síntesis que es imposible que las parcialidades la den de por sí, de alguna manera. Y desde ahí tiene que proponer líneas políticas hacia esos espacios sociales, pero si esos espacios sociales no lo asumen conscientemente, no hay transformación. Lo demás es atajo. Yo los podría, como diría usted, muñequear, macuquear, como quieran. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, de alguna manera. La transformación no ha avanzado, de todas maneras. Puede que con eso logré dar un golpe episodico, como dice él. Pero de nuevo voy a volver hacia atrás, porque eso el capitalismo me lo va a derrotar a la larga. ¿Me entiendes? Bueno, en función de eso, entonces, es que se va planteando esta relaboración crítica dentro del marxismo de la teoría del partido. Y hace ajustes, si ustedes quieran, a la perspectiva leninista, diciendo, a ver, a mí me toca una cueca que tú no enfrentaste, Lenin. Y ojo, que en el campo del marxismo, y menos todavía en los años 30, era fácil pararse a decir esas cosas. En ese sentido, Lenin, Gramsci es un rebelde adentro de eso. Pero él sigue la línea de Lenin, ¿por qué? Porque dice, es la línea de la tradición de un marxismo que se va elaborando como teoría política para la transformación. Y es crítico de otras versiones después. Eso ustedes lo pueden ver en los textos que están ahí, yo no me voy a meter ahora en eso porque eso es toda una larga cueca, digamos de alguna manera. Pero no es mecánicamente reproducción de eso, sino que en el fondo, el intento de elaborar bases, bases, problematizadas para la construcción de una estrategia en condiciones de sociedades más complejas. De ahí esa comparación que hace entre Oriente y Occidente, también que quizás algunos ya leyeron por ahí, digamos, como de alguna manera dice, no es lo mismo hacer revoluciones en sociedades orientales que en sociedades occidentales, de alguna manera, ¿no? Donde la dominación, la democracia representativa alcanza un nivel alto de legitimación. Bueno, yo he problematizado bastante, hay más temas que podría agregar, pero quería comentar otro punto en esta línea. Que además aquí enfrentamos otra polémica, que en el caso chileno, Gramsci va a ser usado para justificar la transición a la democracia y la transición restrictiva y excluyente a la democracia de alguna manera. Va a estar sobre todo, si algunos estuvieron en la charla que tuvimos hace unas semanas, no recuerdo cuándo, que vimos el problema de toda la transformación política que se produce en los años 80 que permite excluir después a los movimientos sociales de la transformación, si estoy en los movimientos populares de la transición a la democracia. En esa línea, uno de los capítulos fundamentales es la famosa renovación socialista. Y la renovación socialista de alguna manera se va a hacer sobre todo apelando a la figura de un teórico que es Gramsci precisamente. Pero aquí va a ser tomada en parcialidades. Gramsci, la noción de intelectual orgánico, fíjense que todo esto va a tener anclaje en cosas que son reales. Todo no es ficticio, pero es parcial, que es distinto. Aquí podría empezar a discutir si una verdad media es mentira o no, de eso dejémoslo para la filosofía de la casa, digamos. Pero estas verdades media fueron sumamente efectivas. Entonces, el intelectual orgánico y la idea de que los movimientos, las bases sociales no pueden ser correas de transmisión mecánicas de las decisiones del partido, van a revisar estos partidos que se están renovando para recuperar una especie de criticismo a los viejos partidos de izquierda duro, de la izquierda chilena me refiero, ¿no? Y aislarlos de la transición. Y por lo tanto construir un nuevo discurso democrático en el cual lo que produce es una no intervención de los nuevos partidos, PPD, EPS, etcétera, de la Constitución, en los espacios sociales. Y al contrario, sirve para, entonces, para legitimar, justificar, con un discurso democrático y con Gramsci al lado, por supuesto, mi amigo aquí me ayuda en este caso, la separación inducida entre lo social y lo político. Y la reproducción de las condiciones de desarticulación que habían entregado o habían heredado desde el régimen autoritario y que permiten la gobernabilidad democrática en los 90 y hacia adelante. Este Gramsci como chicle, ¿no? Es elástico. Pero todo no termina ahí. Gramsci además que no... Ojo, fíjense, es el Gramsci de Brunner, por ejemplo, de un Brunner. Este Gramsci, sobre todo, no sea por los mapu, estos mapu que saltan corriendo a meterse en la transición, se meten arriba de esta organización y hacen los paralelos contra las Fuerzas Armadas, la ADC y el PS. ¿No? Brunner, por ejemplo, ¿no? El Gramsci absolutamente cerrado de los aspectos culturales y de que el intelectual orgánico en vez de esta fórmula inserta en la sociedad con vasos comunicantes realmente y que piensa colectivamente a partir de esa vinculación, lo piensa más bien como la vinculación de los intelectuales profesionales e intelectuales con el aparato partidario. Y es un desarme total de la discusión de Gramsci. Y, por supuesto, ¿dónde se...? Y en esos intelectuales se ve él, ¿no? Como el intelectual orgánico de la democratización. Y paréntesis, algo que más le gusta a usted todavía, que más como los intelectuales orgánicos es la transformación de la educación superior, ¿no? que es la profundización del modelo heredado de la dictadura, ¿no? Lo que hemos tenido en estos años de conceptación. Bueno, ustedes me pueden echarle a mí de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A partir de eso, entonces, se construye la unilateralización de las miradas sobre los aspectos culturales de Gramsci. Y, por lo tanto, se construye un Gramsci en aras de la subjetividad y relegar el problema de las relaciones, de las bases materiales de las relaciones de poder. Entonces, se construye un Gramsci subjetivista, un Gramsci del determinismo culturalista, ¿no? Que además, es absolutamente en contra del Gramsci economicista. Gramsci peleaba mucho con el economicismo, ¿no? Sobre todo, con ese determinismo material rampante que venía del marxismo altuseriano que tanto se dirigió en los años 60, de alguna manera. Y que, ojo, paréntesis, que los que trajeron a Althusser a Chile, hay un artículo muy bueno de Faletto sobre eso, son precisamente esos mismos mapos, ¿no? En los años 60, que son los que están allá en París 68 cuando queda la embarrada en mayo y vienen para acá y después hacen desembarcar a Althusser y después se dan la vuelta y después toman a Gramsci, lo ponen contra Althusser y lo temen como paladín de la transición a la democracia. ¿Ya? ¿Y nosotros? Callados. ¿Cómo se queda la izquierda? No nosotros, digo, no estábamos en ese rato en la pelea, pero nos dejaron como Tony Camus, nomás con el relojismo. El relojito mirando acá, ¿no? No, Gramsci no es para ustedes, Gramsci es de ellos, Gramsci un postmoderno, ¿no? Gramsci está fuera de la izquierda, Gramsci es la autopista para salirse del marxismo, una frase pero que ya está rayada y en neón en los artículos de toda esta gente, ¿no? De tirón y etcétera, ¿no? y por lo tanto, y por lo tanto, un Gramsci, como decía al principio, desprovisto, despojado, desvinculado de esta enorme necesidad política de producir estrategias y de construir nuevos observables en una situación de derrota, en una situación adversa para ver cómo la revierto. Ese creo que es el Gramsci que tenemos que empezar a recuperar, es el Gramsci con el cual podemos empezar a dialogar y a veces nos trae más mirar un poco su propia biografía para observar incluso el esfuerzo humano enorme que hace el hombre incluso desde las condiciones de total aislamiento en que lo tratan de meter, digamos, en el periodo más fructífero, sobre todo política, intelectualmente, de su vida. Bueno, me quedo hasta aquí con esta exposición y